La distancia Pero yo no he conocido esa razón Porque yo seguiré siendo el caótico De los caprichos de tu corazón Sufrir, esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Cuéntasele en mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Voy mi claridad de více de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no nos freguen tu vivir Cuando el consenso se esté apagando Y le sientas cansada de vagar Piensa que tú por ti estaré esperando Hasta que tú decidas de regresar Sufrir, esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Cuéntasele en mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Voy mi playa se dice de amargura Oh, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no nos freguen tu vivir Cuando el consenso se esté apagando Y le sientas cansada de vagar Piensa que tú por ti estaré esperando Hasta que tú decidas de regresar Hasta que tú decidas de regresar Hasta que tú decidas de regresar